Antes de nada debemos tener en cuenta que el IBEX 35 desde los mínimos de marzo se ha revalorizado un 16%. Además, José María Rodríguez, analista de Bolsamanía, ve algo positivo en las fuertes caídas que ha experimentado hoy nuestro selectivo y es que dice que se han frenado en la cresta del impulso alcista previo, es decir, en los niveles comprendidos entre los 10.665 y los 10.705 puntos. Por lo tanto, estaríamos en teoría hablando de momento de un throwback y poco más. Además, este experto señala lo siguiente y es que la sobreventa es cada vez mayor y en teoría también esto debería hablarnos de que el suelo de la corrección debe estar por lo menos cerca. Así las cosas, señala este experto, que la fase de corrección en curso no es muy distinta de las que hemos vivido previamente y recuerda entonces cuál ha sido su comportamiento. Hemos tenido un fuerte rally y después una corrección que nos ha llevado quizá un 50% por debajo de las subidas previas para después volver a atacar y superar los máximos anteriores. Este ha sido el comportamiento del IBEX, pero no ha estado solo en las caídas, Europa también ha caído con fuerza hoy un 1,10% de media. De momento es todo, nosotros estaremos aquí mañana para contarles qué pasa en los mercados.